Baila azul, E.I.M.S. Tabu, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a un tifú A recordación va a estar presente a un tifú Danza, sol y mar, guardarín, o hallar, o amor vais querer encontrar Amando estaré, a lembrar que este amor por un día, un instante fue llorar Tocas a un poco de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de una sirena que pisa y él está tomando el sol Un puerto de vida, llorar, la la��니다, un baicador Mi nena, menea, una cincura prendía candela Mi nena, menea, no se cansa Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, roundabout, roundabout Mi nena, menea, pata a hogar Mi nena, menea, vela en la cadena Yo, yo, yof! Yobina, pata, ropa, 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 ropa Hoy de azul! Ey, ey! Llora no se cuenta que un día he hecho llorar Llora no se cuenta que un día he hecho llorar Llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidarse Tú no estarás recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a un tipo A recordación va a estar presente a un tipo Danza, sol y mar, guardar y no olhar O amor vais querer encontrar La mando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante fue A recordación va a estar presente a un tipo Socas la mano, pero bien, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarme de Una sirena que dice que está tomando el sol Con puertas perdidas, gritos, malta y calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!